Advertencia de Férez, ahora va a venir el tiro de esquina, no está bien inflada la pelota, sí, la va a chequear el árbitro. Se la entrega de nuevo Rivero, la va a meter contra el área, 38 según mi cronómetro, ya en el tramo final del partido. Atención, 0 a 0, vino el centro, bueno, la sacan con golpe de cabeza, deriva para Rivero de nuevo, allá la controla, se encara y va a buscar el centro, busca la línea de fondo, mete centro, segundo palo, Ventancur que no puede, vale para el segundo para Federico, sale gol de izquierdo, viene, goooooool, goooooool, 0,0,0, 5,0,0, 2,0,0, ¡GOL! De Liverpool, de Liverpool, de Liverpool, del negro, de la cochilla, bien afilada, de izquierdo que de cabeza y por el segundo palo, el centro de Rivero la sacaron, toma de nuevo el China, busca el fondo, metió la pelota, Llovidita, al segundo palo, Federico Pereira remetió y cabeceó adentro y a la boca del arco, izquierdo apareció para cabecear y marcaron los 39 minutos del segundo tiempo, el gol que le puede dar el intermedio Liverpool Liverpool 1 defensor 0, con el pie derecho, pero con la cabeza también, bien arriba izquierdo Liverpool en ventaja, Liverpool quiere vuelta, Liverpool quiere otro intermedio, por izquierdo gana el negro 1-0, y cuando Obama vio que se iba el ojito dijo Chino, anda para adentro, empezá a encarar empezá a generar tiró dos corners, los dos bien tirados, en este segundo el rebote le quedó, encaró por la izquierda tiró el centro pasado Pereira bajó la pelota izquierdo entraba por el segundo palo Dufour tiró el manotazo no pudo sacarla por lo hecho en este segundo tiempo está bien el resultado hay un salto bestial de Federico Pereira se cumple la máxima que dos cabezazos en el área son gol y Liverpool se sigue acostumbrando a levantar copas Vivi la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador señoras y señores ya tenemos 5 minutos y medio de los 6 que adiciona el árbitro 50 con 20 para ser exactos de 51 quizás de algo más el árbitro Férez recupera defensor en el fondo despeja para cualquier lado Bocelli la va a aguantar el Chino Navarro de taco juega al medio recupera a Liverpool recupera a Liverpool señoras y señores que se controla no más esta pelota será campeón del intermedio la apertura a la derecha ya no mira nadie todo el mundo se agarra a la cabeza está esperando el grito el hinchado de Liverpool que asiste por ahora pasivamente pero con la procesión interior a este momento por mi cronómetro quedan 10 quedan 9 y quedan 8 y Liverpool la controla y Liverpool tiene todo para agarrar un nuevo intermedio tiempo ha cumplido tiempo ha cumplido piden la hora la pelota vino la saca defensor piden la hora el árbitro deja una más en este 2023 se convertir en un cibor exterminador de ratas con terminator raticida de laboratorios microsules y de ciles hasta la vista plaga y pita 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 el árbitro y ingresan los jugadores Liverpool campeón del intermedio Liverpool campeón del intermedio ingresan los jugadores a la cancha los suplentes se abrazan allá en el banco una confusión una unión en el cuerpo técnico en un puñado de abrazos van los jugadores sobre la tribuna a buscar a sus familiares Liverpool es campeón del torneo intermedio otra vuelta más otra vuelta más para Liverpool que empieza a acostumbrarse y va a buscar el premio grande que es el que le está faltando pero de a poco va ganando cosas nada despreciable como un nuevo torneo intermedio marcando la cancha Liverpool ante defensor Sporting le ha ganado 1 a 0 con el gol de izquierdo de cabeza en una jugada por elevaciones quizás en un símbolo de los no renunciamientos que tiene que tener un equipo más allá de una ideología de juego con una segunda pelota a la salida de un córner izquierdo de cabeza y casi forzado marcó el gol Liverpool campeón una vez más del torneo intermedio salud para los negros de la cuchilla que festejan que celebran que vuelven a acostumbrarse reitero a este tipo de circunstancias abrazos y más abrazos mientras van formando el estrado para las copas corrección total de los muchachos violetas que aceptan con mucha hidalguía la derrota y los 4.000 o 5.000 hinchas de Liverpool que abarrotaron sus localidades festejan una vez más Jorge Seré Liverpool campeón del intermedio comenta de palo a palo Jorge Seré el primer tiempo fue chato parejo el segundo tiempo fue más de Liverpool arrancó mejor se veía venir en cualquier momento la jugada como para que definiera había tenido una increíble que había salvado Boseli en la línea y la verdad después del gol que fueron 10 minutos 15 contando descuento Liverpool lo pasó por arriba defensor desde todo punto de vista físico técnico anímico así que justificado el triunfo de Liverpool que se está acostumbrando de a poquito a levantar copas todos los años festeja festeja Liverpool los hinchas de Defensor Sporting que igual reconocen el esfuerzo de sus muchachos con un aplauso cerrado sobre todo de los plateguistas aquí en la tribuna Tito Borja Mauri Paniza abrazos y más abrazos de los vestidos de blanco que van a buscar la copa en instantes nada más Liverpool campeón del intermedio una más para Liverpool la segunda en el intermedio ha ganado de Supercopa también algún torneo corto sigue dando pasitos esos que imaginamos durante muchos años producto de la formativa que tiene y ese semillero de virtudes que dicen en Belvedere le está faltando la grande la que han ganado muchos y a Liverpool se le ha hecho esquiva esa es la que le falta lo que no quita que toda la parcialidad del negro siga festejando copa año tras año muy valiosa como esta la del intermedio para sumar un poco más al palmarés si señor y realmente algunas imágenes que sobre todo podemos ver a lo lejos y apoyados aquí en lo que devuelve también la emisión televisiva de muchos veteranos confluyendo y conviviendo con niños en la tribuna sobre todo allá en laudulio Varela en la popular mientras tanto se ha desplegado un telón enorme que ahora recogen los hinchas de la barra de aliento de Liverpool en la cabecera Chifle Barrios Liverpool es campeón del torneo intermedio por segunda vez en su historia paso con Willy Viola para conocer más de esta consagración negra azul informa mi dinero internacional y bien lo dijiste Julio segundo título del intermedio para Liverpool que ya había sido campeón en el 2019 cuando en el Francini había empatado dos a dos con River Play ya seguimos habla Baba que ya iba a las que no era y eso